Nada que ver. No es patidifusa cuando te das cuenta de la clase de alimaña con la que te fuiste involucrada. Dices, ay, aparte de ciega, tonta, ¿no? Cuidar que no se ponga de mal humor cuando le vean. Llegaste tarde, chale, ya no tenemos taco de ojo. Es broma, hombre, ¿por qué no lo ves? Me gustaría saber cuál fue el aprendizaje que ustedes se llevaron de la peli y de la experiencia de grabarla. El cariño de todos, de Fiona, de Memo, de Rebeca Jones, de Jorge Zárate, de Camila, o sea, todos, cada escena que grabábamos era una dicha. Y fue de veras llevártelos en el corazón porque fue muy gozoso. A Nora yo la veía en la tele de Morro, entonces era como un sueño igual a Zárate, o sea, trabajar con Jorge Zárate fue así. Como que toda esta multigeneracionalidad que existe en la peli es lo que más me llevo. Para mí fue un regalo enorme trabajar con todos y en lo personal, obvias razones, fue un reto actoral muy grande, entonces encima de eso poder crecer en ese sentido fue muy bonito. La de él es Carlos. Carlos es pasante en medicina. Yo diría más bien pausante porque me faltaron como ocho semestres, más el servicio, el internado. ¿A este de dónde lo sacaron eso, Zárate? ¿Cuáles fueron los retos de interpretar al personaje, lo que vivió, todo? Fue tenerle mucho respeto a lo que le sucede a Paola, a lo que es perder la vista, asegurarme de informarme de cómo la naturaleza de los ojos parpadean, o sea, normal, se mueven como tal, pero o sea, fue como aterrizar los detalles técnicos para ya no más pensar en eso. Que tengo que estar al pendiente de lo que se te ofrezca. Se me ofrece que te vayas. ¿Creen que el amor es ciego? Te enamoras de una persona que crees que conoces, que te atrae, que te hace sentir, y de repente ya cuando la conoces te das cuenta que estabas ciego, ¿no? Pienso en mi familia o en seres queridos y creo que al contrario, creo que cuando hay amor real es porque estás viendo al otro y ellos a ti con todo lo que puedas estar cargando. Yo creo que el enamoramiento, el enamoramiento es ciego, pero el amor creo que no. No hay que sentir miedo cuando la cosa se oscurezca, porque en la oscuridad es donde brillan las estrellas. ¡Suscríbete al canal!